el niño sí sabe dónde están los papás el niño está aquí atrás bueno, esperamos que les avisen por ahí para todas las mujeres bellas de esta noche para todos ustedes con mucho cariño dice, y dice así y dice, y dice así a ver, bien fuerte, dice a ver, bien fuerte, dice le gusta mucho que le quiera el cerebro más fuerte que le hagan su vientre con pez de las mañanas que le regalen una cosa rosa roja de ese detalle que no más la vuelve loca más nunca duda de eso con la desesperación ella es más bien de lo que pueda imaginarse que nunca cruce por tu mente traicionarla eso, mi amigo ¡Eso la mata! ¡Eso la mata! ¡Eso la mata! Me voy a aconsejar que le gusta mucho te quiero adicionarla eso me vigoriza eso la mata eso la mata disculpe usted, un aplauso falta verdadero sin andar con las otras sí señor ok ya apuntado también no sé qué gritar pero se entendió otra cosa pero la delgadina ahorita espérenme un poquito rosita de olivo rosita tacos traigos amargos traigos qué pasó es el de ratón allá traigos amargos esa sí señor bueno, entonces ahí va esta canción, fíjese nos vamos a sacar de banda de amad pero la vamos a cantar todos y ahí nos damos unas pegaditas a ver si le atinan a ver si le atinan la iglesia está mató a la iluminada y por esa calle y por esa calle mi ve la 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 diemia y me voy a cantar a la sel vitamin y a la de u top y por esa calle vive la de amada y pues en zaj llaman la paz Su mamá tuvo la culpa Pues se llevara a besar A ver que suena pero fuerte dice Ella lloraba Otro día por la mañana Que se ve fuerte dice Le da un sentimiento Que se llamó en la mar Si agachaba y sonreía Dice Pensaría que No rogaba yo Que se ve fuerte dice Sentirás yo no de nuevo Ese tiempo ya se acabó Seguimos cantando Si señor Ahí va otra Dice así Perfecto 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 Te estigarás Y sin compasión Por ella no creyó un día Por una mala pasión Que en ochentanera Cance de la prisión Llena los clarines Y llora el corazón Me quedé aquí encerrado Porque me he que comentí Me quedé aquí encerrado Y estoy llorando Y estoy llorando La grata Que anda suelta por ahí Que en ochentanera Suerte de la prisión Suena los cantantes Cuídense conces Cuídense conces Cuídense conces ¡Oh, dos, tres! Delgadina se ha paseado de la sala La cocina con su vestido de seda Y a su cuerpo le iluminó Levántate delgadina, ponte tus aguas de seda Porque nos vamos a misa, a la ciudad de Morelia Cuando salieron de misa, su papá le platicaba Delgadina, hijita mía Yo te quiero para ti, mamá No permita Dios al cielo ni la reina soperar Que es mensal para Dios Y traición para ti, mamá Júntense lo sol, se crea la ausencia Y en los cantados, que no se oiga la voz Latina ¿Ya se cansaron o qué? Es todo, porque cuando vamos para allá, para Michoacán Le damos y no paramos hasta las 6, 7 de la mañana Y aquí no va a ser diferente, ¿verdad? Aquí no se van a correr Para todas las morenitas, dice Y dice así Y el grito de toda la ranchera Morena, la causa fuiste de mi triste desventura María, mi bella criatura Mañana me vuelve aquí Mañana se va tu prieto Tu prietita guía Se duana Ven, dale la despedida Saber Dios sin volver Seguimos en este bonito viaje musical para todos ustedes Para todas las rositas, ¿te parece? Dice Y dice así Rosita Me dais un besito Cuando haya lugares Cuando haya lugares Me mandas de ti Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Cuando haya lugares Cuando haya lugares Me mandas de ti Yo soy hombrecito Y te puedo cumplir Me paro en la esquina No me puse No me puse Si se duele Déjame llorar Déjame llorar Ella se duele Después de preguntar Por qué lloro yo Deberme llorar, ella se dolió Después se le preguntan por qué yo doy Yo quiero corazón tomándome Y tú pones tus condiciones Me esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Y tienes muchas cosas mías Que en mí despiertan las pasiones Y luego tantas ilusiones Me vuelvo lo conforto Tienes que vivir contigo Y dile adiós a tu herencia Pues tú serás la fea dueña La reina de este color Para todos ustedes un mosaico musical Un viaje a lo largo de tantos años de nuestra música Que gracias a Dios y a ustedes Nos han mantenido vigentes José Luis Ayala para ustedes en vivo Gracias ¡Gracias! ¿Qué? 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 Están apuntadas, claro que sí Estamos escuchando y estamos apuntando No nos vamos a ir sin Sin tratar de complacerlos, claro que sí Póngale una chamarra al señor Pues pongas a bailar, compadre Nomás lo veo parado ahí Hasta sube y sube Hombre, pues quítate la camisa No, 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 así déjalo mejor De nuestras canciones grandes, exitosas Para ustedes, vamos a cantarlas todos juntos Se llama, se llama Al ver que te vas y dices así, venga Un, dos, tres, ¡oh! Ahorita vamos a cantar todos No pensaba en despedirme ¡Y el grítame! Pero el ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quiere, bien grabada se quiere en tu mente Mi María Jim se despide Mi guitarra bendice tu fuerte No hay en mí ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti A ver, dice, se la saben que sé, qué bonito, dice Si mirar diferencias sociales ¡Sobre! ¡Sobre! Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares resistentes Para ya no podernos mirar Y ese grito me dé Y arriba Michoacán Y arriba todo México Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No lo lleven de polvo y olvido Y al final con dos besitos Que te debo ir juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Por última vez, bien fuerte, dice Sin mirar diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugares resistentes Para ya no podernos mirar ¡Woo! 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 Se queda pegada esto Ahí está ¡Woo! 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 Ahora sí, es que están los detrás ¿Qué dicen o qué? ¡Ahí están! No nos alcanzo a ver De nuestras canciones para todos los Gente adolorida Si hay gente adolorida o no No del jale Eso, eso es muscular No Adolorida en el corazón como yo Porque me acaba de dejar mi vieja Lo que me duele es que se llevó el control de la televisión Chicos Ya compré uno universal Así Compré dos por si se va otra vez De nuestras canciones también conocidas por todos ustedes Exitosas gracias a ustedes Se llama Más Más de lo que merecía Dice así Dice así Todos los celulares arriba Pero prendidos Pero prendidos Vamos a engachos Vamos arriba Dice así Dice así y tu amor esa fue traición de ron no supiste no se paga el altar que te ofrecí ahora sé que tonto fui hoy comprendo que te tengo más de lo que merecías ¡Ay, dolor! a ver, que se oiga bonito dice no supiste eso no supiste no supiste no supiste el altar que te ofrecí ahora sé que tonto fui hoy compré lo que te traje de vivir más de lo que merecías Más de lo que merecía del señor José, José Manuel Figueroa, ¿verdad? Alias, Joan Sebastián, ¿verdad? A ver, ¿qué nos falta? Porque ya nos vamos, chingar. Ahí le va, ahí le va. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Cuántas disculpas ocupan? Digo, así son las mujeres. ¿Por qué es tan recorosa? Ah, sí. ¡Perdóname, mi amor! No es suficiente. ¡Discúlpame! No es suficiente. ¿Cuántas disculpas? Puedo prender la correa un parquecentual. Eso es todo. ¿Se encargo? Esta canción va dedicada para toda la gente que nos vinimos a jalar hace chingos de años. Y batallamos bastante. Y seguimos aquí. Y cada que vamos ahí al rancho, nos da chingo de gusto, ¿verdad? Un aplauso para toda la raza que sabemos jalar, pero de veras, chingados. No, mentiras. Ahí le va esta canción. Se llama Las Hambres. Las Hambres de Perro, dice. Aquí estoy en mi pueblo querido y lo juro. Por Dios, que ahora sí, para siempre. Me cansé de cruzar las fronteras y volviendo a escondidas y arrancando de la tierra. Me cansé de cruzar las fronteras y volviendo a escondidas y volviendo a escondidas y volviendo a escondidas y volviendo a escondidas. La vida del norte, mejor dicho, acá en Estados Unidos. La vida del norte, mejor dicho, acá en Estados Unidos. La vida del norte, mejor dicho, acá en Estados Unidos. La vida del norte, mejor dicho, acá en Estados Unidos. La vida del norte, mejor dicho, acá en Estados Unidos. No comestas el terror de muchos que se quedan comprando en el río. Seguimos con las complacencias Se llama La Carta La Carta Número 3 Y dice Lo que guardo y consagro montar Es un libro que de niño me dio mi profesor Un juguete que tengo en el ropedor Y las cartas que me hablan de tu amor La primera me digas que me quieres Que si mejor te mueres Que me amas con pasión Y la segunda me pides que te espere Porque mío solo es tu corazón Y la carta número 3 Yo la espero como ves Pues yo sé que no la mandaras Tu recuerdo me hace soñar Y mejor debo despertar Y que seas feliz donde eres Seguimos con las complacencias Dice así Para la raza Para la raza del barrio Para la raza del mundo Me cansé de cantarle a las viejas Que siempre me dejan Y llorando y con pena Me cansé de llevarse de natas Batatas ingratas Que me mejoré Me cansé de escribirle canciones a tantos amores Que me apagé de la vida y esta vez De corazón les digo, papá mis amigos, mi humilde canción Estaban para la raza del mar, los que siempre han estado conmigo Y los que siempre me han dado la mano, cuando yo me he encontrado perdida Esta la gritaron hace ratito y dice así Yo vine sin que me traigas a darte mi amor entero No pude ganar dinero, pero el dinero no vale nada Cuando hay amor, esa noche te lo dije Que yo volvería a tu lado, amantes y enamorados Para pagarte lo que me diste sin convivir Mi linda flor, recién cortanita, que todavía huele a rocío Todo lo tuyo, mío, todo lo dicho, sea de ti No es grande como la mañadita, aquí te traigo dentro del pecho Tienes el derecho de ser mi dueña, de ser mi dueña Hasta aquí, hasta aquí Nuevamente gracias por acompañarnos No nos resta más que pedir que vayan con cuidado Como quieran, como siempre, antes que nada Que yo lo tendría, cuídense mucho, mucho No se quiera que vaya, somos humildes 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 de Romero y Ariana Moqu derive Humildes Amun Humildes Common Amun Gracias por ver el video.